40 años, historia de una época, con Javier García Isaac. En noviembre del 61, después de sus estudios de derecho, comienza a trabajar en la administración local como técnico. Trabaja en los ayuntamientos de Coslada, Alcalá de Henares, Madrid, en la comunidad autónoma de Madrid como jefe de servicio de administración local. Compagina su carrera profesional con su afición a la escritura, a la lectura, a la crítica cinematográfica. En cuanto a su obra literaria, ha publicado una treintena de libros de diferentes géneros literarios, desde poesía hasta ensayos políticos, y estudios sobre el cine y el terror, pasando por sus novelas, por su obra de pensamiento político a la lectura del siglo XXI, que le otorgó el premio en 1991 José María Luis Gallardón. Ha formado parte de la Junta Directiva del Círculo de Escritores Cinematográficos y FEDECA. Ha sido secretario general de la Asociación de Amigos de Julián Marías hasta 1993. Ha formado parte del jurado de los Premios Nacionales de Literatura y Teatro en los años 2003 y 2004. Escribe en diversas revistas, en diversos artículos, en diversas publicaciones, como Razón Española, etc. Bueno, y entre sus libros, yo creo que decía una treintena, yo creo, don Fernando, que son algunos más ya, ¿no? Sí, ya salen algunos más ya, pero treinta y cinco, solamente los individuales, porque están los libros de poesía, la obra de teatro, tres poemas de mujer o el poemario Carta del Silencio. Y luego están los libros colectivos, que eso no los cuento porque si no habría una cifra más grande. Bueno, independientemente, aquí hicimos un programa, que yo voy a decir que me disfruté mucho haciéndolo, sobre el cine de una época, ¿no? Además, tenemos la promesa de hacer una segunda parte, hacer una continuación, porque quedó inconcluso por la cantidad de películas, de actores, de directores, y yo creo que ahí merece la pena que hagamos cuando se trece una segunda parte. Bueno, pero hoy vamos a hablar de las relaciones Franco-Perón, o, mejor dicho, de las relaciones España-Argentina, en una época muy concreta, ¿no? Fernando Adoso Barahona tiene un libro, para mí, muy interesante, que es Perón o el espíritu del pueblo. Sí, efectivamente, yo creo que es uno de los libros de los que he quedado más satisfecho, aunque fue un encargo del editor, de Carmelo López Arias, pero de esos encargos, que una vez estás metido en ello, pues te fascinan, porque la biografía de Perón no solamente es apasionante como hecho y como desarrollo político, que sigue estando vivo actualmente, sino que es también casi como una novela, porque está llena de avatares, de personajes novelescos de todo tipo, y abarca muchos años de la historia argentina, y además es uno de los escasos ejemplos de un personaje que había tenido muchos problemas en su vida política, porque al fin y al cabo fue derrocado, después su mujer cuando fue de nuevo presidenta también, pero, sin embargo, actualmente, pues hay peronistas de todas las ideas políticas prácticamente que siguen dominando la escena argentina, y eso sin duda es algo difícil de entender para el público no especializado en la historia de Argentina, y es algo absolutamente novedoso en la historiografía política del siglo XX y del siglo XXI. Si no me equivoco, y ahora vamos a poner, yo creo que para, antes de hablar de las relaciones Franco-Perón, sobre Franco, aquí en este programa hemos hablado mucho, pero es importante conocer quién era Perón. ¿Cómo un personaje como Juan Domingo Perón, que siendo puristas gobierna una década, hasta 1955 que es derrocado, tiene su exilio en Madrid, y luego vuelve a ganar unas elecciones en el 73? Pero, ¿cómo una persona, quién es Perón para dejar esa impronta en el pueblo argentino, que hoy en día hay un partido que es el partido peronista? Sí, aunque está dividido en varias facciones. En varias facciones, lo que cabe de todo, también hay que decir, ¿no? Sí, porque es un movimiento muy, muy amplio, y además forjado más en el exilio, donde estaba prohibido hasta su nombre, porque realmente, como bien has dicho, gobernó 10 años, del 45 al 55, y luego solamente uno, porque murió. Falleció. Ella era muy, muy mayor, estaba enfermo de cáncer además, y falleció. Arrasó en las elecciones, sobre todo en las últimas del 73, con un 63%, con una victoria arrolladora. Y eso pertenece a su misterio. Pero, él, en una ocasión, en una entrevista, le preguntaron, ¿cómo se dividen políticamente los argentinos? Y él dijo, pues un tercio de conservadores, un tercio de radicales, un tercio de socialistas. Y dijo, ¿y el peronismo? Y dice, no, bueno, peronistas somos todos. Somos todos. De una manera muy curiosa, Perón es un militar argentino, que tiene una etapa en Italia, donde es un gran admirador de Benito Mussolini, después regresa a su país, y va ascendiendo poco a poco en diversos cargos, con los diversos golpes militares que van sucediendo a finales de los años 30 y principios de los años 40. Perón nace en 1895. Efectivamente, en 1895. Y a partir del año 40-41 empieza a ascender. Y su estrella, que también coincide cuando conoce a Eva, a Evita, que ambos forman una pareja realmente sorprendente, pero que se coordinan perfectamente, porque una es todo el empuje, todo el populismo, y él es el que lo refrena, y en ambos forman una pareja realmente fascinante para la sociedad de la época. Él consigue, dentro de los puestos que tiene, encargarse de los servicios sociales. Se hace famoso cuando organiza los donativos para un terremoto que había en una ciudad importante de Argentina, y allí empieza a trabajar por los derechos de los obreros, por los derechos de los trabajadores, y consigue un carácter realmente mítico, consigue convertirse en un mito, de tal manera que cuando en uno de los diversos golpes de Estado le quitan, el pueblo pide que vaya hacia adelante. Él ahí entonces forma un gran movimiento político, que además está inspirado en alguna manera en lo que después sería el movimiento nacional, y tiene unas ideas muy parecidas al nacional sindicalismo, porque trata de coger lo mejor de la izquierda y de la derecha, hacer un movimiento transversal, independiente, lo que él ya llama la tercera vía o la tercera posición, porque la tercera vía sería el nombre años después. Y él se enfrenta en unas elecciones, porque se le da la oportunidad de continuar como si fuera una dictadura, y dice, bueno, voy a hacer unas elecciones, porque probablemente él las gane. Y consigue con ese movimiento que es muy, muy amplio, es muy heterodoxo, su vicepresidente es un conservador, y sus opositores, pues hay conservadores radicales, socialistas, proamericanos, y él casi lo consigue fragmentar o dividir, y decir, es entre los patriotas argentinos y los que no quieren la independencia, los que quieren seguir al servicio de los intereses extranjeros o de los intereses británicos, y gana. Y a pesar de que la Segunda Guerra Mundial, pues tiene el signo que tiene, y él indudablemente estaba identificado con esos meses en Italia, con los escritos que había hecho en su momento, pues a partir de ahí consigue sobrevivir, y además una popularidad realmente notable, y una gestión que puede ser discutida, pero que yo en mi libro, con muchos datos, pues demuestro que sí fue, obtuvo muchos elementos positivos, y dejó un recuerdo entre muchas personas, muchas personas normales, muchas gentes del pueblo, que son los que siempre son olvidados por los grandes políticos, y es eso lo que ha permitido que durante generaciones se conservara ese recuerdo de todas las conquistas sociales y de todas las conquistas patrióticas que había hecho el general Perón. Claro, él, es muy importante lo que dices, él se le vincula con el fascismo italiano por sus visitas a Italia y su admiración que él nunca había escondido hacia el Duce, y él gana precisamente las elecciones cuando en Europa se ha perdido, los más cercanos a lo mejor ideológicamente a él, quizás únicamente el fascismo italiano, gana él, contra 40, ¿no? Gana él y además hizo una gran publicidad en contra de la injerencia de los Estados Unidos, él siempre mantuvo una relación de amor y de odio con Estados Unidos, porque claro le interesaba, no era una persona, su política exterior, fue una política exterior siempre realista, pero ahí en ese momento el embajador norteamericano, Braden, quería intervenir en todas las elecciones y se apoyaba a la gran coalición, donde estaba todo lo que hoy llamaríamos lo políticamente correcto, y él en uno de sus eslóganes dijo Braden o Perón, como diciendo eso, defendemos la independencia argentina y la nación argentina, o a los extranjeros, o a los extranjerizantes, a los que quieren que todos los servicios públicos se hacen en manos de británicos, de norteamericanos, y eso prendió en el pueblo, pero luego hizo cosas, porque realmente si no hubiera prendido, pero después no hubiera hecho nada, no hubiera vuelto a ganar, más arrolladoramente todavía en el año 51, y no hubiera dejado esa huella importante que deja y que la reconocen casi todos sus enemigos. Fernando, en esta misma, en paralelo, en la guerra civil en España, termina el 1 de abril del año 39, gana Franco, ganan las tropas nacionales, hay una posguerra que España lo pasa francamente mal, claro, a partir del año 45, que gana Perón, España en ese momento está en situación absolutamente aislada por las naciones vencedoras, y siempre se ha dicho que es Argentina quien son los primeros en acudir en ayuda de España. Sí, ciertamente. ¿Cómo se produce? ¿En qué contexto? Pues se produce en el contexto de la condena internacional a España de la ONU, donde hay muy poquitos países, algunos países árabes y varios países hispanoamericanos, que son los únicos que apoyan al gobierno, apoyan a la nación española. El más importante de estos países iberoamericanos y hispanoamericanos es Argentina. Ya había habido contactos entre los embajadores y los diplomáticos y las fuerzas políticas españolas y argentinas pidiéndose ayuda. Además, España había ayudado también a Argentina décadas anteriormente, incluso en los años en la propia campaña electoral de Perón, y todos los sectores, sobre todo los más falangistas dentro del régimen de Franco, pues estaban deseando la victoria de Perón porque sabían que eso podía cambiar las cosas. Y efectivamente, Perón decide cambiar la política y apoyar a España. Además, es una decisión que tiene mucho de personal porque su gobierno estaba dividido, y en Hispanoamérica había muchos exiliados republicanos que también estaban haciendo publicidad diciendo que eso no lo hiciera, y además el movimiento argentino, el movimiento justicialista, es un movimiento muy amplio, muy diverso, con muchas corrientes diferentes. Entonces, a él le asesoraron algunos de sus más fieles y le dijeron que eso era un error, que le podía costar problemas en la política internacional, pero no. Él decidió, por un lado, con las ideas, es decir, con esta persona o con este régimen o con este nacional sindicalismo tengo, sin duda, una serie de concomitancias, unió también la idea de hispanidad, es decir, tenemos que reafirmar esa tercera posición, y él quería liderar, él durante todo su mandato intentó liderar unas Naciones Unidas Iberoamericanas bajo el control de Argentina y dijo, con esto voy a mostrar mi independencia sobre los Estados Unidos y sobre la Gran Bretaña y esto lo voy a defender para decir que Argentina o para demostrar que Argentina es un país que tiene importancia dentro del concierto de las naciones desarrolladas. también sabía que España era un país anticomunista y él también lo era, por lo tanto, con eso, por un lado, previo de algún modo el giro que después iba a seguir los propios Estados Unidos y realmente todas estas razones han sido muy estudiadas por los historiadores pero el hecho es que lo hizo no solamente de palabra o simbólicamente con los votos a favor en la Asamblea de la ONU sino sobre todo con unos créditos importantes de venta de carne, de venta de trigo en unos momentos que eran muy difíciles para España. No es que lo regalaran porque eso no es cierto, es verdad que en aquel momento incluso había argentinos que querían que lo regalara y no, Franco recuerdo que en sus memorias, en sus conversaciones con su primo, pues dice, a ver, lo pagamos pero lo importante es que cuando España estaba aislada él le abrió toda esa puerta se lo mandó inmediatamente y con unos créditos que eran accesibles. Los protocolos Franco Perón del año 1948 que después de amplias negociaciones se firmaron pues fue la apoteosis de este comercio, de esta ayuda que sin duda fue vital para España y tuvo su momento más simbólico y más extraordinario con el viaje de Evita a Perón que lleva Perón en el año 47, en 1947 en su gira europea pues el viaje más brillante, más espectáculo durante 15 días fue a España, un viaje que todavía recuerdan los que lo vivieron. Fernando, yo te iba a preguntar el papel de Evita con este binomio con Juan Domingo Perón. ¿Qué papel jugaba? ¿En calidad de qué acudió, hizo ese viaje que yo creo que España fue en los países donde mejor se recibió a Evita? Recuerdo que también pasó por Italia, puede ser que pasara por Italia y ahí hubo disparidad de criterios, ¿no? Disparidad de criterios se intentó, ya previsto ir a Gran Bretaña y lo suspendió y en Francia tuvo problemas, en Italia también los tuvo muchos, en el Vaticano fue recibida con cierta frialdad y al menos hubo división de opiniones. El triunfo espectacular fue en España porque además todo eso se preparó, se preparó con un viaje de altísimo nivel. Claro, el papel de Evita Perón no era solamente la mujer del presidente, en la primera era era mucho más, ella se llamaba a sí misma la líder espiritual de la nación argentina y es verdad que era cierto, aparte que ella tenía un poder considerable con los sindicatos, con los servicios sociales, con la Fundación Eva Perón donde iba consiguiendo los apoyos de miles y miles de personas a los que prestaba servicios, estableció una serie de coordinación con muchísima gente importante para que todas las personas necesitadas pudieran participar dentro de esta fundación, encontrar trabajo, encontrar elementos, hay varias personas que lo recuerdan todavía y dices que le pedí unas gafas para mi abuelo y nos trajeron dos pares de gafas, eso lo dice el hijo de una persona, el hijo que luego fue un antiperonista, o sea que eso era cierto, aunque luego se puede discutir, yo en el libro pongo los pros y los contras sobre la gestión porque ella era todo impulso y ciertamente formaron una pareja novelesca por un lado pero extraordinaria porque donde no llegaba el uno llegaba la otra, no olvidemos que Eva Perón también fue muy discutida porque una persona de clase baja con un pasado más que dudoso, también lo manipularon, que había sido actriz, actriz de segunda y de tercera categoría y en todas esas clases altas argentinas en toda la política tradicional pues fue su peor enemigo, la rechazaron, incluso compañeros del ejército militar de Perón, le dijeron, bueno pues como compañera para divertirte vale pero no la pongas de primera dama pero él no hizo caso y estuvo bien y el viaje a España pues fue ese espectáculo tremendo con un contenido político, con un contenido social y con un contenido ideológico y espectacular, fueron 15 días, estuvo en Madrid, en Zaragoza, tuvo todo el apoyo institucional, eso es cierto, en agradecimiento por todo lo que había estado trayendo en carne, en trigo, las memorias de José Antonio Girón de Velasco pues cuenta también parte de este viaje porque él fue el encargado de acompañarla durante varias de las estaciones y recuerda pues sí sus salidas de tono para la vez su capacidad para transmitir, para conectar con la gente, eso es algo que hay que vivirlo en aquel momento porque Evita continúa siendo un símbolo de la nación argentina, yo creo que ese fue el punto culminante y el punto culminante de todo el peronismo y el régimen después le dio la calle Juan Domingo Perón, la calle General Perón, la calle de Vapeón y le dio todos los homenajes posibles, pero como digo es importante resaltar que no solamente era un homenaje sino que había todo un cuerpo detrás de ayuda que aunque no fuera gratuita pero fue importantísimo porque si no se hubiera pasado hambre sobre todo en ese trigo para comer, para hacer pan, para hacer todos sus derivados y sobre todo en la carne que llegaba en los momentos como esta segunda mitad de los años 40 con las sequías y con una situación económica que era complicada en España. Después cuando ya en el año 49 España se empieza a recuperar y Argentina entra en problemas económicos pues sí es cierto que los protocolos empiezan a ceder y hay algún problema en la gestión de esos últimos años pero esto ya es la segunda etapa porque claro después olvidemos que Perón se exilia en España y pasa otros 10 años aquí. Realmente su historia es una historia muy ligada y es una historia también llena de avatares, de novelas, de cosas sorprendentes que luego si podemos las podemos comentar en la segunda mitad cuando él está en Madrid. ¿Evita Perón cuando muere exactamente? El 52, 1952. antes de que él abandonara el poder. Sí. ¿Puede ser, lo pregunto, es una pregunta retórica, el declive de Perón o el apoyo? Sí, claramente, no, que claramente empieza con la... ¿A partir del año 52? Con la caída de Evita porque ella era la que sostenía además ella en sus discursos realmente lo decía, decía no abandonéis nunca a Perón, son discursos muy radicales, muy extremistas, muy emocionales, muy sentimentales que están al margen de toda la corrección política. A partir de ahí es verdad que el peronismo entra un tanto en crisis y sobre todo en crisis de ideas porque realmente uno de sus enfrentamientos importantes lo tuvo con la Iglesia en el año 54, 55 y hay una célebre carta de Franco, una carta privada pero que después ha trascendido que le escribe a Perón en el año 55 y le dice que se está equivocando, que no debe enfrentarse con la Iglesia, pero dice los regímenes políticos somos perecederos, la Iglesia no y ahí te estás equivocando por asesores malos que tienes, algunos masones, te equivocas. No le hizo caso y luego se arrepintió y lo importante es que después, 30 años después o 25 años después el propio Franco se aplicó eso porque cuando en el año 74 hubo en España la grave crisis con el señor Añoveros que estuvo a punto de producir casi una excomunión como le pasó a Perón que también fue excluido en su lugar y con Añoveros y con Arias Navarro pues llegó el momento y dijo no pues se acabó le doy la razón a la Iglesia y os quito a vosotros se aplicó lo que él mismo le dijo 20 años antes a Perón. Eso produjo su caída con un golpe de Estado violento además y porque la verdad que al exiliarse rápidamente se marchó estuvo en gira en varios países americanos hasta llegar a España en el 59 si se llega a quedar pues hubiera producido una guerra civil si uno ve los documentales de la época ve que al principio tuvo reacciones muy violentas diciendo que había que casi con un muerto con dos muertos para enfrentarse pero después viendo el cariz que tomaban las cosas decidió marcharse y Argentina entra en un periodo de una gran inestabilidad por eso todos los que han acusado al peronismo de producir inestabilidad realmente esto no es cierto la historia argentina es una historia inestable en los años 20 y los años 30 antes de Perón y lo es después quiere decir que eso probablemente esté en la raíz o en la regambre o en los genes de la política argentina pero en modo alguno pueden ser atribuibles a Perón lo cierto es que él se protagoniza todos los años posteriores de tal manera que cuando su nombre es proscrito y su partido proscrito pues hay millones de abstencionistas después cuando hay otros como Frondichi que permiten que partidos peronistas se presenten pero con otro nombre prácticamente quedan casi empatados con los primeros y así ya hasta llegar al año 73 donde arrasa en las elecciones pero esta es otra historia que también podemos vamos a ir poco a poco porque es muy interesante también esa segunda etapa y el protagonismo que le da a esa segunda mujer a María Estela sí aunque ese es claro es un protagonismo ya más obligado realmente Evita era la que mantenía esa llama y después cuando conoce a María Estela que también era una bailarina que tenía un nombre artístico la conoce en uno de sus viajes por el exilio ella se la trae a España y se casa con ella antes de residir oficialmente en España a partir de 1960 ella va cogiendo resortes del poder o más bien que ella no lo consigue López Rega por eso es que los personajes de la vida de Perón son casi una novela cada uno de sus hijos porque López Rega es otra historia es otra persona totalmente increíble un cabo de la policía que va llegando poco a poco a Perón que consigue hacerse amigo suyo y que después él que le llamaban el brujo porque practicaba magia y hacía conjuros él intentaba conseguir pues que el espíritu de Evita entrase en el espíritu de María Estela y realmente le dominaba algunos de los enemigos de él también dicen que dominaba al Perón de los últimos años pero lo cierto es que López Rega se convierte en su secretario privado y es el que consigue en los últimos 10 años que todo el que pase tenga que pasar por Perón antes pase por él y él se convertirá después en el todopoderoso ministro de asuntos sociales en los gobiernos de María Estela y María Estela conseguirá lo que Evita no pudo conseguir que es la vicepresidencia el ticket Perón Perón en el año 50 cuando no lo consigues porque en el año 51 porque ya Perón sabía que estaba enferma de cáncer en la película Eva Perón una película argentina de Juan Carlos de Sanzo que es muy exacta porque recoge de una manera extraordinaria toda la vida real de lo que sucedió pues recoge y reconoce que había presiones de militares compañeros suyos diciendo no pongas a tu mujer de candidata vicepresidencial pero él ya conocía los problemas de salud y por eso no lo pudo poner esa era la fórmula de la patria lo que hacían Perón Perón la fórmula de la patria sin embargo ya en el año 73 pues consintió en hacerlo también sabía que ahora quien estaba enfermo de muerte era él porque el doctor Puigver le había dicho que si se quedaba en España tranquilamente tenía cáncer de próstata pues podría vivir varios años pero que si se metía en esa vorágine de vida apenas resistiría uno o dos años pero él decidió volver Oye ¿Cómo fue la vida de Perón en España? damos por sentado que efectivamente esos 10 años aquí no estamos dando nuestra opinión estamos dando información fueron años productivos para Argentina y años de estabilidad desde el 45 al 55 ¿no? Sin duda y además de desarrollo económico al menos del 45 al 51 de reparto de grandes beneficios sociales que eran muy parecidos a las leyes españolas realmente yo en el libro comparo los discursos o la filosofía del foro del trabajo los discursos de José Antonio Girón son prácticamente iguales a los que hacía Perón y él también consigue en muy poquito espacio de tiempo todas esas conquistas sociales las vacaciones pagadas las pagas extras un montón de actividades que hasta entonces eran desconocidas era la primera vez que la clase o los trabajadores argentinos se sentían como protagonistas y el mérito de Perón fue que se lo rebató a lo que tradicionalmente se considera como la izquierda o el marxismo por eso él rompe las ideologías políticas porque él tiene enemigos que son pues conservadores o liberales o la derecha clásica por entendernos y luego toda la izquierda más radical mientras que entre sus aliados pues efectivamente hay líneas muy diversas eso luego produciera graves problemas porque no olvidemos que en uno en su último regreso pues sus defensores se enfrentaron a tiro limpio entre unos y otros porque realmente había entre lo que denominamos extrema derecha para entendernos y casi que es un extrema izquierda los montoneros que era gente muy extraña que era precedente de la teología de la liberación o sea se dice vamos se dice no está recogido en el libro en España Galimberti que luego se arrepintió pero entonces era un montonero pues vino a España y era curioso como en la España de Franco pues se mueven muchas de estas personas que hoy serían catalogados casi casi de extremidad lo único que también eran cristianos eran también heterodoxos este hombre que iba con la camisa del Che Guevara y que era un socialista radical que fue al Valle de los Caídos a visitar la tumba de José Antonio y después fue a visitar a Perón luego estos se arrepintieron algunos no algunos continúan ahora en el gobierno ahora en los gobiernos actuales el gobierno de Kirchner pues de Cristina Kirchner es un gobierno de izquierda socialdemócrata y más bien de izquierdas porque el peronismo se dividió ampliamente se dividió porque Perón cuando estaba en la oposición también pactó con todo el mundo además se lo reconoce y dice aunque tenga que pactar con el diablo para echar a quien me ha echado a mí a la revolución gorila lo voy a hacer y efectivamente él pactó y le dijo que sí a todo el mundo luego él era cuidadoso porque claro sus más radicales le decían porque en otras se exilió en Cuba y de nuevo que abril estaba en España por eso ahí había una contradicción él es verdad que él como nombre o como nominalmente da un giro a la izquierda y consigue el milagro de que una persona que era considerada pues fascista amigo de Mussolini en los años 40 como superviviente resulta que en los años 60 y 70 es admirado por toda la tercera posición es verdad que esa tercera posición es ni Estados Unidos ni la Unión Soviética pero que era una tercera posición que tiraba hacia la izquierda y él consigue a sus admiradores claro cuando él gobierna cuando vuelve en el 73 no olvidemos vuelve porque tiene que quitar a Cámpora que era su alter ego pero porque Cámpora sí que estaba en manos de la extrema izquierda y por eso él tiene que volver porque claro la selección del 73 la primera la gana Cámpora con una mayoría buena pero no tanto como la suya porque Perón no podía presentarse a las elecciones porque ya dejan al partido peronista pero dicen tiene que estar el presidente residiendo en Argentina y Perón tenía residencia en España por lo tanto gana Cámpora ahí ya consigue meter a López Rega pero Cámpora no logra contener a los montoneros hay terrorismo hay un montón de inestabilidad considerable por eso Perón aún no sabiendo a menos que se estuviera muriendo porque le dieron dos años de vida o tres años pero una vida tranquila pero sabía que no podían resistir mucho por eso tuvo que volver y ahí volvió con un 65% de los apoyos y ahí ya él sí que se las tuvo con los montoneros hay un discurso célebre en el 74 donde les expulsa en directo les dice fuera de aquí quiénes son unos imberbes que nos estáis diciendo a nosotros a los que hemos trabajado durante 20 o 30 años nos decís qué es lo que tenemos que hacer también estaba profundamente herido porque uno de sus principales colaboradores José Enrique Rucci había sido asesinado por los montoneros era del peronismo tradicional del peronismo de toda la vida y fue asesinado y para Perón era su número dos o su número tres es curioso que los montoneros que se consideraban peronistas asesinan a los más cercanos a algunos de los más cercanos peronistas porque era la guerra civil entre unos y otros es que por eso el peronismo hay que comprenderlo hay que estudiarlo porque es un movimiento muy ambiguo que en vida de Perón Perón sí lo tenía claro es decir Perón lo que hacía era que nominalmente pues hablaba mucho y además cuando uno ve sus discursos pues se ve que son muy políticamente incorrectos él dice pues al que se porte mal hay que darle palos y si no doble palos y doble paliza con un lenguaje que es totalmente diferente al lenguaje que se emplea actualmente y eso incluso lo decía en los años 60 o 70 cuando dice pues cuando hay que enfrentarse a la injusticia pues no importa utilizar la violencia ahí era imprudente luego en su gestión si fuera era prudente en su gestión tanto en los años 50 y sobre todo en ese último año pues fue moderado pactó con quien tenía que pactar y puso los intereses de Argentina por encima de los demás incluso dijo ya no hay que ser argentinos por encima de peronistas porque él decía lo más importante para un peronista es otro peronista ahora dijo para un argentino es otro argentino y su modelo era el movimiento o sea realmente lo que él había visto en esa España de Franco en los últimos años 60 y 70 era un movimiento amplio donde a lo mejor no estaba todo el mundo porque había muchas familias pero había muchas familias no eran tan radicales porque el gobierno de Franco era distinto y Franco no tenía ese populismo y a Franco lo que le gustaba era desmovilizar a las masas luego eso podría traer otros problemas y despolitizar a la sociedad para centrarse en el bienestar el peronismo era tener siempre a la sociedad en continua movilización era continuamente los sindicatos suyos que si las armas continuamente se enervió eso te produce también una tensión y una cierta inestabilidad pero él aquí aprendió y ese modelo es el que utilizó dijo yo tengo aquí un movimiento donde tengo de vicepresidente a un conservador donde antiguos radicales le apoyaban y decía ante esta salvación nacional vamos a hacer un gobierno de salvación nacional donde solamente queden fuera los extremos y vamos a intentar recomponer el país pero claro no le dio tiempo porque murió y cuando él muere pues todo esto ya se descompone pero se descompone casi en guerra civil porque realmente hay gente que no tiene nada que ver como ahora mismo pues estaban cuando Menem fue presidente y Menem era también peronista de los puros de los que estuvo en la primera hora en la primera hora ya de la segunda generación pues Menem sería un equivalente a la derecha tradicional convencional en comparación con Kirchner Kirchner es zapatero o sea que es que vemos como se llaman peronistas y sin embargo utiliza las dos cosas por eso ahora el movimiento ahí se ha desvirtuado un poco vamos a ir nuevo al año 74 pero vamos si te parece a analizar antes de irnos a publicidad esos años que pasa Perón en España ¿cuál fue su relación con Franco? bueno había en las manifestaciones también había un grito muy conocido que ni yanqui ni marxistas somos peonistas la relación con Franco es curiosa porque hay han surgido varios libros donde habla pues lo presuntamente mal que se podían llevar y yo creo que todos se exageran vamos mal no sino que Perón decía estoy un poco decepcionado porque no me recibe claro pero has estado 14 años aquí yo creo que ahora también como es moda atacar todo lo que suene en aquella época han surgido algunos libros diciendo que él presuntamente había dicho que estaba decepcionado no lo cierto es que Franco le dice claro yo no te puedo recibir de manera oficial porque es que yo tengo relaciones con Argentina además Franco tuvo presiones para no tenerle porque además dentro de los gobernantes argentinos pues hubo 8 o 10 o 12 presidentes dentro de los cuales hubo dos o tres que sí que eran amigos de España porque eran también de una conservadores tradicionales que eran probablemente incluso más cercanos de lo que era en aquel momento Perón y claro para ellos que Perón estuviera aquí en España con una oficina de intentar volver y conseguir el poder eso era peligroso Franco lo admitió y además como él dijo yo te he puesto las dos de las mejores calles de Madrid lo que no puedo hacer es recibirte pero claro su oficina su calle de puerta su quinta de puerta de hierro estuvo primero en Sevilla luego estuvo en el plantío y luego ya a partir del 62 en puerta de hierro hasta el año 73 hasta que se marchó aquello era un hervidero de gente y Perón vivía tranquilamente pero tranquilamente pero recibiendo políticos continuamente políticos del régimen y también de no del régimen porque había gente del PNV que le iba a ver todos los montoneros él era muy amigo de Emilio Romero la hermana de Franco Pilar Franco también iba por allá a menudo Fernando Vizcaíno Casas fue su abogado en varias ocasiones Plas Piñal también era vecino suyo y amigo suyo y él iba concertando amistades con todos pero es verdad que la relación personal sea lo que fuera en secreto que no parece porque ningún historiador lo ha recogido no llega hasta el año 73 cuando viene Cámpora y entonces Perón entra en esos nuevos protocolos Franco Perón porque además Cámpora realmente se había como era un secretario suyo López Rodón sus memorias él era el ministro de Asuntos Exteriores y se recoge como Cámpora no hacía nada sin llamar a Perón incluso cuando en el desfile tienen que ir los tres Carlos Franco le dice en el coche solo acabemos dos o sea que ustedes elijan o presidente o usted porque aquí solo acabemos dos y también era curioso esos protocolos cuando Cámpora ¿Quién fue ese coche al final? No fue Cámpora lo que pasa es que será solamente un viaje pequeñito y luego ya en las fotos oficiales están los tres y son las únicas a las que aparecen los tres porque lo demás habían sido cartas cartas de uno y otro claro también a Franco en los años 50 le inundaban con cartas diciendo pues Perón se ha vuelto loco está atacando a la iglesia está en manos de estas personas pero luego le recibió eso también tuvo mucho que ver en este deterioro José María de Arrilza que era el embajado de Argentina en esos últimos años del perorismo del 52 al 55 y Arrilza tuvo un enfrentamiento del 50 al 55 y Arrilza tuvo un enfrentamiento grande con Evita y luego con su familia incluso algunas meralenguas dicen que intentó propasarse en algún momento por Evita alguna cosa el hecho es que se cayeron al principio bien pero después hubo un enfrentamiento personal y eso provocó una tensión considerable y eso unido a que una vez fallecida Evita pues Perón se relajó un poco y perdió esas constantes del mando y ese control y se relajó mucho más con bienes normales gastándose dinero con coches y con una vida un poco más disipada un poquito pero tampoco mucho más comparado con los niveles actuales en absoluto pues eso provocó ese distanciamiento importante pero después los hechos son más importantes que las palabras y el hecho es que estuvo aquí desde el año 60 hasta el año 73 con una libertad considerable con una libertad que sorprende porque todas estas personas que claro no pasa que tampoco el régimen de Franco era tan cerrado como algunos nos quieren hacer pretender porque ahí circulaban un montón de personas que dirían pues si esto fuera esa dictadura tan atroz que dice esta gente hubiera sido detenida si no va a volver de un lado a otro hablando con plena libertad Perón viajando a Argentina en el año 64 teniendo que volver y eso le crea problemas a Franco en su protocolo en sus relaciones internacionales cuando Perón intenta ir y el avión da media vuelta y la hacen volver era una relación ahí sin duda complicada pero yo creo que ambos sí que se tenían esa admiración además eran contemporáneos porque prácticamente eran casi de la misma edad y convivieron pues una época difícil pero luego sin embargo pues es curioso como Franco que estuvo 40 años en el poder y luego una sociedad completamente diferente pues probablemente porque le fallaron los medios de comunicación o después su gente no la ha sabido defender ahora tiene otra imagen mientras que Perón como decíamos antes con solo 10 años de gobierno con sus luces y sombras y después un año que bien él lo intentó hacer bien pero la herencia fue nefasta puso a su mujer que era una bailarina que no tenía ni idea de nada aunque tuviera muy buenas intenciones y sin embargo todo el mundo se declara peronista y el peronismo continúa estando vigente aunque sea el nombre porque luego veremos los contenidos eso es realmente sorprendente para la política y para la historia nos vamos a ir a publicidad volvemos de inmediato hablando sobre Perón o el espíritu del pueblo un libro de Fernando Alonso Baraona yo creo de los más exactos que nos cuenta la vida de Perón y también nos habla de las relaciones de Franco y el general Perón Tierra del Ibérico tu nueva tienda online para llevar a tu mesa los mejores jamones lomos y embutidos ibéricos experiencia, tradición y calidad garantizada ¿a qué esperas? visítanos en tierradelibérico.com introduce el cupón RadioYaIbérico y consigue el 5% de descuento en tus compras tierradelibérico.com Escuela Infantil Camino Real el valor de un buen principio en la Escuela Infantil Camino Real desarrollamos todas las capacidades con una metodología personalizada en un ambiente lleno de estímulos acogedor y seguro estamos en Torrejón de Ardó Avenida Constitución 190 teléfono 916-561-484 visita nuestra web escuelinfantilcaminoreal.com plazas limitadas La Reconquista de España del Tevip a Rumi colección fascímil completa de 34 números en edición limitada numerada y firmada por doña Carmen Franco Polo prologada por José Utrera Molina y presentada en una exclusiva caja puede ser suya por 500 euros contáctenos en secretaria arroba fnff punto es o en el teléfono 91 541 21 22 repetimos secretaria arroba fnff punto es o en el teléfono 91 541 21 22 pues ya estamos de vuelta estamos comentando fuera de micrófono el caos del principio de los años 70 en Argentina que luego sí que fue un auténtico desastre a partir del año 74 muy buenas intenciones pero mientras que en España se había hecho una liberalización de la economía de una forma escalonada y gradual en Argentina se intentó solucionar de golpe y aquello no aquello no funcionó pero me comentabas como López Rega como Perón acude a Argentina yo creo que en el año 72 ¿no? 73 para presentarse a la selección ella sí, en el año 73 antes de presentarse se presenta a Cámpora porque como comentábamos antes en la legislación en Argentina pues no se podía uno presentar a la presidencia sin la residencia eso no se lo concedieron a Perón le iban dando concesiones paso a paso lo mismo que en el 71 le concedieron que el cadáver de Vita volviera que eso es otro episodio para un programa diferente todas las dificitudes de Vaperón con una tumba falsa con esa modificación perfecta que le hizo el doctor era un doctor español y los poderes mágicos que se le atribuían y le atribuían a todo el mundo porque era como si quien lo tuviera tuviera el secreto del poder de hecho cuando viene a Puerta de Hierro pues López Rega hace ceremonias porque él ya digo que era mago era de la secta Anael o intentaba ser mago y trataba de reproducir o de insuflar todo ese espíritu carismático de Vita a la segunda mujer a Isabelita incluso el nombre de Isabelita estaba sacado de ahí porque se llamaba María Estela Isabel era el nombre de bailarina cuando era muy jovencita que por cierto López Rega y luego el fundador de la triple A a partir de 74 años se le atribuye aunque también en los programas que he estado viendo últimamente pues reconociendo pues todos los problemas que tiene esta persona y su figura realmente oscura pues también se dice que él bueno probablemente el auténtico fundador a lo mejor no fue pero eso ya sería meterse en otra historia pero realmente en los años 70 la necesidad argentina es considerable Arambur que es un expresidente pues es secuestrado y asesinado por los montoneros en venganza por no sé qué cosas que se habían inventado y hay que ya habían sido expulsados del peronismo todavía no todavía no porque todavía Perón estaba en España y es verdad que Perón comenta la imprudencia de ni condenar y no se deja querer además a todos los políticos les pasa porque si ahora uno saca la hemeroteca o las grabaciones pues puede decir las cosas más insensatas y es verdad que a Perón a veces se le calentaba esa boca y a veces decía cosas un poco violentas diciendo que justificaba la violencia pero era una serie de discursos que al fin y al cabo lo escuchaba a poca gente porque no eran discursos como presidente sino entrevistas que le hacían aquí luego él iba pergeñando y dibujando un sistema mucho más moderado por eso cuando él en el 73 ya ve que el partido puede volver el partido del movimiento peronista pues manda a Cámpora si Cámpora hubiera triunfado Cámpora va con la Stiri como número 2 la Stiri que no fue presidente de las cortes del parlamento argentino y él gana por amplia mayoría López Rega ya le envía desde España allí como ministro de bienestar social que para toda la política argentina es un ministerio importante porque es el que está en contacto con el pueblo pero Cámpora no puede contener todos los grandes contradicciones del peronismo la crisis económica las divisiones las diferencias y por eso el viejo líder tiene que volver y vuelve y él arrasa como hemos dicho antes con un 67% y los demás divididos en tres partidos una victoria absolutamente arrolladora es como la última esperanza que tiene Argentina y el primer problema hay dos la crisis económica pero también el terrorismo un terrorismo que ya es brutal por todas las vías desde montoneros a marxistas y después pues sí hay esos crímenes de la triple A o crímenes de Estado o crímenes extraños como los que luego hiciera el GAL que eso ensangrientan toda la política argentina y algunos afectan directamente a Perón y a sus allegados por eso él expulsa del movimiento a esos montoneros rebeldes que ya no obedecen esa disciplina y trata de establecer un gobierno racional un gobierno coherente pero el tiempo se le acaba el tiempo se le acaba él ya sabía que estaba enfermo él de forma consciente se vuelve a meter en política de forma de parte activa no con el mando a distancia como había estado unos años antes sino ya de forma activa y eso quizás acorta su vida ¿no? que no se ha segura con toda seguridad además viendo ahí un programa sobre los médicos de Perón y sus últimos meses pues ese régimen de vida que lleva con visitas continuas con estar varias horas de pie con reuniones agotadoras que eso le va a matar poco a poco porque tiene la arteriosclerosis aparte del cáncer de próstata que eso lo podía haber controlado pero luego las arterias se le van yendo poco a poco y esa vida no le convenía en absoluto pero él bueno al fin y al cabo nadie acepta o dice como cualquier soldado y cualquier héroe pues dice yo moriré cuando me toque pero muero con las botas puestas pero él sabía que si no volvía nadie era capaz de unir a toda la nación argentina o a casi toda la nación argentina y a todos los grupos del peronismo porque él sí era consciente de eso era consciente de que lo tenía que regenerar tenía que volver sí a una tercera posición porque la tercera posición ya se estaba imponiendo en esos finales de los años 70 o en esos mediados de los años 70 pero una tercera posición moderada y una tercera posición que fuera capaz de poner los intereses de Argentina por encima de cualquier otro y eso lo intenta pero cuando ese tiempo ya se le acaba pues va a estallar todo de manera radical porque es un movimiento ahí sí que individualizado él es verdad que intenta él y sus asesores pues darle forma política al justicialismo pero el justicialismo tampoco dice grandes cosas son casi 20 verdades las 20 verdades del justicialismo y son ideas muy genéricas realmente un movimiento peronista por eso hoy en día todo el mundo sigue diciéndose peronista no justicialista y peronista es de una persona claro lo malo de un movimiento personalista es que si la persona desaparece pues el movimiento se va lo milagroso es que se mantenga como una especie mística casi de recuerdo porque lo normal es que se vaya completamente la ideología como tal justicialista pues una especie de nacional sindicalismo puesto en los años 50, 60 y 70 pero que es prácticamente lo mismo y eso palabras que sí que están bien redactadas que son atractivas pero no dejan de ser principios generales grandes principios en la hora de gobernar una nación complicada como argentina o cualquier otra tienes que bajar al detalle de la política internacional de política de defensa de inversiones de economía y no te puedes quedar solamente en las palabras que solamente se desarrollaron en los discursos del presidente porque luego no hubo ideólogos que hablaran de ese justicialismo aunque el partido oficialmente se llamara justicialista claro María Estela no era lo mismo que Evita pero en estas elecciones sí que María Estela va de vicepresidenta ¿no? va de segunda Sí, María Estela no tenía ese carisma ni además una persona completamente diferente a Evita pero sí dicen los historiadores que es López Rega el que le convence a Perón para que vaya finalmente con ella como diciendo bueno así también lo voy a controlar yo aunque era atrevido porque ya no tenía ninguna experiencia política y era realmente más complicado Evita hubiera sido una bomba de relojería pero ella sí llevaba esa política esa conexión con la gente la llevaba en la sangre María Estela no lo llevaba lo que estaba eran manos probablemente de López Rega nunca sabremos exactamente hasta qué punto aparte que Isabel María Estela vive todavía vive una vida tranquila de vez en cuando tiene algunos problemas judiciales otras veces algunos peronistas pues vienen de la vieja guardia a rendirle pleitesía o a tratar de reivindicar parte de su gobierno pero ella también vive en España y ha llevado una vida completamente tranquila desde entonces ella viene a España en 75 una vez que es derrocada también realmente todos vienen a España incluso Loperrega cuando ya la Interpol pone una orden de detención contra él pues se marcha y al final le detienen a Estados Unidos él está en Suiza está en muchísimos países hasta que 10 o 12 años después ya le detienen y muere en la cárcel pero María Estela si ahora es el presidente funciona el vicepresidente es como todo vicepresidente como el de Estados Unidos pues no pinta nada lo malo es que lo bueno es que tiene la oportunidad de ser el número uno pero si no está como en la sombra diciendo yo si el presidente funciona y termina el mandato el vicepresidente es primeramente decorativo claro que Guita no lo hubiera sido pero María Estela sí ¿qué pasa cuando muere Perón? comentábamos que estalla el caos ¿no? ¿y cuáles son las relaciones de España en Argentina en esta época? pero las relaciones eran buenas porque muy poquitos meses antes en julio del 73 estaban esos segundos protocolos Franco Perón que aunque los firma Cámpora son protocolos de España-Argentina donde hablan también de la tercera posición con unas ideas que también sorprenderían al lector contemporáneo porque vemos que ese lenguaje no es el lenguaje de la derecha tradicional por entendernos sin embargo se filma el año 73 con los buenos oficios de López Rodó que era el ministro de Asuntos Exteriores y que logra unos acuerdos interesantes tanto de nivel político como de nivel práctico con comercio con preferencia realmente notable todo esto continúa en ese año y además la Argentina pues Perón intenta llevarse bien también con Estados Unidos se enfrenta con el golpe de Estado en Chile en el principio con Allende no se lleva mal pero reconoce todo lo mal que hizo y luego intenta llevarse bien con Pinochet después Argentina y Chile estarían casi a la bordo de una guerra civil por unos motivos territoriales pero intenta llevarse bien con todos intenta en la economía también ser razonable pero son demasiadas cosas que saltan a la vez y cuando él muere que muere la gente que lo conocía sabía que estaba enfermo pero al final muere casi no de repente pero en tres o cuatro días porque le falla el corazón también López Rega en esta novela que es también su novela su vida pues intenta hacer también conjuros a última hora como los faraones de Egipto para que vuelva otra vez el cuerpo para que vuelva el alma el cuerpo pero dice no puedo esta vez otra vez lo he podido pero no puedo y ahí pues María Estela en principio tiene el apoyo de todos pero la crisis es galopante ¿qué es lo que sucede? pues que tienen que contratar o nombrar como ministro de economía Celestino Rodrigo que es un ministro liberalizador que probablemente era lo que tenía que hacer pero claro no lo mismo hacerlo como había hecho por ejemplo durante el franquismo a finales de los años 50 pues con una España que ya estaba pacificada y de una manera gradual este lo que hace es de golpe pues impone todas las medidas que van a poner Argentina en la misma división pues que las naciones como Estados Unidos como Inglaterra y eso pues produce una inflación calopante que los precios suban de golpe que los salarios caigan que no haya subidas salariales y empobrece a la sociedad y claro no olvidemos por eso ese lenguaje argentino es distinto al que estamos habituados a manejar en Europa aunque a Perón la gente me gustaría saber donde le ubiquen ideológicamente porque se equivocarían probablemente porque está totalmente al margen de ello o casi al margen pues gran parte de ese apoyo que tenía o se le va porque dice nos has traicionado la resuelta que estamos aquí empobrecidos ¿dónde está? por si por un lado los militares tradicionales dicen aquí tú no contienes el terrorismo que se te ha ido a las manos los sindicatos peronistas ven que les traiciona López Rega cae y tiene que ser exiliado a España en principio se marcha como una misión especial a España pero es para que tarde el medio porque con la caída de Celestino López Rega ya tiene muchos enemigos y cae María Estela se ve sola absolutamente en soledad y sola no puede y entonces cuando se produce el golpe de estado en el 76 de Videla de la Junta de Generales que lo primero que hace es tratar de acabar con esa guerra civil soterrada que hay en Argentina prácticamente estaba el vuelo de la guerra civil comentábamos fuera del micrófono como ciudades entradas ya han tomado donde movían 40 50 personas efectivamente eso se ha olvidado porque eso lo han pasado muchos años pero está dentro de la historia negra de Argentina pero si esta guerra por todas las partes evidentemente había la sucia del estado que las cloacas del estado de aquel momento los montoneros que eran peronistas extremistas luego los marxistas que crean la típica revolución pues al estilo de Cuba o de Nicaragua de lo que en esos en los sectores estaba viviendo lo que estaba de moda y en un país inestable pero con potencialidad y de riqueza y de la importancia de la Argentina pues era un país goloso para convertirse en una nueva Cuba pues todo esto está ya en violencia que es la que Perón intenta contener y claro con su nombre si lo consigue porque claro cuando él echa a los montoneros solo los más radicales se marchan los otros se quedan porque quizá el líder es el líder de toda la vida un líder carismático claramente tenía la capacidad y esa química de conquistar las masas pues no se atreven a hacerlo pero ahora ya sí y luego todos los enemigos que había tenido durante los años pues vemos que de un 70% casi un 65% que tiene en el 73 en solo 12 o 14 meses todo eso se le marcha se le marcha porque no hay un sucesor y a partir de ahí pues Argentina vuelve a esa inestabilidad porque la Junta Militar tendrá un montón de presidentes que van cayendo a medida que va habiendo problemas y después ya vuelven las elecciones y vuelve Alfonsín en primer lugar y luego Menem es decir vuelve otra vez el peronismo además el peronismo más cercano a Perón al Perón clásico para que nos entendamos realmente al Perón clásico es verdad que después de ese Perón clásico Menem luego lo gira hacia un peronismo un poco más liberalizador pero es que claro es que es muy difícil mantener ese peronismo puro que realmente tampoco era la idea de Perón es que eso siempre ha pasado también en la historia de la política una persona protagoniza su movimiento con su persona pues tiene los problemas de su circunstancia además uno es uno y su circunstancia como decía Ortega entonces en tu circunstancia concreta tienes que resolver con unas medidas concretas si después 40 años después o 30 años después a lo mejor no puedes seguir aplicando esas mismas medidas ese es el problema de todos los movimientos personalistas y ese peronismo cuando llega pues tiene esas grandísimas divisiones que llegan a la actualidad y también comentábamos pues como Menem al principio es el peronismo más tradicional pues es verdad que él gira un poquito más allá y se convierte casi en lo que es una derecha liberal o centro derecha clásica como era amigo de Aznar y yo llego a entrar o casi entrar de observadora internacional pues conservadora internacional liberal ahí se separa un poco mientras que después Cristina Kirchner y Néstor Kirchner pues son casi equivalentes a Zapatero que además eran admiradores suyos o sea vemos como dos peronistas o dentro de un mismo movimiento están casi los dos partidos claro eso es problemático pero no dejaba de ser parte de lo que Perón había intentado cuando decía pues este movimiento nacional que hay en España donde solamente están fuera estos extremos donde solamente se le pide que sean fieles a cuatro principios que sean fieles a España en este caso Argentina podemos intentar hacer ese movimiento con varias secciones que al final ahora lo que giró en el año 72 cuando dijo pues aquí lo que había que hacer eran tres secciones organizadas una derecha que sería una izquierda que sería un falange un centro y una derecha y los tres fieles al movimiento esto sería pues como los tres partidos dentro de la madre pues eso realmente era lo que era el peronismo porque claro sin Perón eso ya no lo pueden controlar y ahí acaban pues en partidos que son casi diferentes y ahora pues ¿Cómo está el peronismo ahora mismo? Pues igual yo tengo contacto con algunos peronistas y además por el libro pues sí que estoy en las redes sociales nos escribimos y está pues en esa crisis permanente que siempre está entre los puristas y los de izquierdas y los de derechas y sus enemigos pues son de izquierdas y de derechas porque Mauricio Macri por ejemplo que es un equivalente al Partido Popular pues es odiado por casi grandes sectores peronistas es verdad que después de Kirchner el peronismo ha caído más en manos de la izquierda por eso lectores jóvenes o que no hayan conocido toda la historia de Argentina tendrían una idea a lo mejor equivocada de lo que realmente peron es en todo caso nada tiene que ver eso con el perón que estuvo en España todos esos años y con el perón de los años 30 y de los años 40 y no sé lo cierto es que tantos años después continúa siendo comercial atractivo carismático llevar ese nombre del peronismo porque probablemente esas conquistas sociales o ese carisma ese populismo que hoy está desprestigiado o prestigiado dependiendo de cómo se entienda pues también tiene su parte positiva que es el de conectar con la gente el de hablar en un lenguaje que la gente entienda y no hablar solamente en mesas o en despachos para después hacer lo que se quiera pero ese peronismo tendrá que refundarse pero lo va a tener difícil porque probablemente esa semilla de la división siempre va a estar lo único que puede pasar es como decía Perón que haya habido elecciones donde todos hayan sido peronistas de izquierda y derecha pero todos tengan la raíz del peronismo Fernando a partir del año 55 España le devuelve a Argentina los favores que nos hicieron en los tiempos más difíciles España pagó religiosamente todo de verdad con todos los beneficios que teníamos y sobre todo que es que era el dártelo porque cuando el plan Marshall pasa de largo el plan Marshall no le dio nada el plan Marshall pasó y entonces el plan Marshall español fue ese de Argentina con facilidades de pago pero como Franco le decía a su premio no es que no lo regalaron lo pagamos todo religiosamente en alguna de esas entrevistas que aparecen ahora en día pues dice Perón que no tanto pero que probablemente tampoco podía hacer otra cosa lo cierto es que aquí encontró el alojo y el apoyo necesario Perón desaparece de la escena política al menos como gobierno en el año 55 y otra cosa no lo podía hacer lo que sí España siempre tiene una razón privilegiada es con Argentina probablemente la mayor diferencia entre el Perón de una y otra época es que en la primera época aun siendo la más brillante sobre todo en los primeros años era más peronismo casi por encima de Argentina y en eso también tenía mucho que ver pues Evita que hablaba de los descamisados que son lenguaje que bueno te puede atrapar pero siempre estaba también con la oligarquía con los enemigos era muy 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 visceral y todo el peronismo su publicidad también lo era y habla de los nuestros de un peronista tiene que defender a otro peronista nunca tiene que tener enemigo a uno que piense como tú luego ya con el paso de los años ya empieza a hablar más de Argentina más de ese movimiento más patriótico donde ya no tienes que ser exactamente peronista por lo tanto España siempre ha tenido relaciones privilegiadas y las tuvo con los diversos gobiernos argentinos por lo tanto ahí fue fiel y mantuvo la dificultad que era tener a un perón que no estaba calladito en su sitio sino que tenía libertad de movimiento y se hacía una acción política continua sobre todo a final de los años 70 y eso se lo permitió por lo tanto otra cosa es que más no podía hacer si parece ser que Perón quiso varias veces hablar con él y ya digo que salvo que se hayan visto en secreto que a saber porque eso no aparece en ningún sitio pero a saber pues oficialmente parece ser que no se vieron hasta el 73 cuando vino Cámbora pero él sí que lo había intentado aunque se me invita a tomar café o una cacería o lo que sea pero Franco a otro periodista le dijo es que más no puedo hacer porque me está poniendo en dificultades y luego yo creo cuando se encontraron ya estaban mayores y además aunque Perón era un poco más joven vivió un año menos y realmente lo que le dijo Franco realmente se cumplió porque en ese año 55 ver por un lado una crisis económica una relajación de las costumbres y después esos movimientos también de los propios enemigos del peronismo que iban infiltrándose y que produce pues elementos pues que 10 años antes eran sorprendentes como ver que algunos peronistas quemaron algunas iglesias claro eso cuando llega a España pues fue un escándalo también porque también Araíza lo agrandó y dijo aquí están quemando las iglesias como estos se han vuelto después al revés después que Antonio Cafiero que era un ministro de Perón que era católico practicante y que en aquel momento era muy joven se marchó del peronismo unos años pero luego volvió y fue ministro en los últimos tiempos pues también dejó de entrever que algunas habían sido manipulaciones incluso gente infiltrada que cogió a la catedral y le dijo bueno pues es que también en España lo vivimos cuando ponía a estar con Alparedón en realidad lo que se estaba viendo en el 55 era que como todo parte de que la iglesia ha intentado fortalecer pero coordinó un partido demócrata cristiano y eso Perón lo vio como una ofensa porque dijo si yo soy el partido justicialista que además soy un partido no soy concesional pero sí que tengo el apoyo de la iglesia y cojo la doctrina social de la iglesia que estás pensando que yo voy a caer y ya me está buscando mi sucesión un partido demócrata cristiano y eso le sentó muy mal y a partir de ahí pues la ley del divorcio empezó a haber algunos problemas considerables pero que ese tarancón al paredón era lo mismo que pasaba en el 55 lo que pasa es que allí se les fue de las manos junto con la crisis económica no olvidemos y también con las trifulcas entre varios militares que no habían perdonado a Perón pues todos los desplantes que le había hecho y los problemas que había tenido porque Perón también tiene un estilo de gobernar personalista él ganó las dos elecciones o sea realmente gobernó democráticamente aunque en algunos libros viene como dictador no es cierto que algunas libertades convencionales de lo que entendemos en una democracia al estilo de los años del siglo XXI-XX pues si estaban cortadas a veces por los periodos de la oposición tenían problemas y en fin y es verdad que él sí tenía un estilo de mando un tanto autoritario probablemente él ganó las dos elecciones y no estuvo en ningún estado en cambio a él sí que le dieron los golpes de estado por eso ese golpe de estado tuvo muchos padrinos desde militares hasta conservadores radicales socialistas todos para intentar derrocar aquello y volver a algo nuevo completamente diferente que al final se convirtió en algo viejo pero fíjate hay una conclusión que volviendo a España el pragmatismo de Franco o la visión que tenía porque igual que él escribió esa carta a Perón recomendándole que no se enfrentara con la iglesia yo creo que muy acertadamente también a Lyndon B. Johnson con la guerra de Vietnam Franco le manda otra carta diciéndole que no se meta en la guerra de Vietnam es decir que la pueden llegar incluso a perder ¿no? Sí si no realmente ese pragmatismo que fue una de las características del gobierno de los 40 años fue superior al de Perón aunque luego lo intentó imitar porque realmente todo gobernante tiene que tener un carácter pragmático porque gobierna sobre una nación de muchos millones de personas para gente que piensa como tú y otros que no no puedes gobernar solamente para los tuyos porque eso es imposible aunque tengas una mayoría y luego hay problemas de gobierno que solamente se conocen cuando estás en el gobierno que son los que te obligan a tomar decisiones que a lo mejor para los más radicales partidarios tuyos pues no son capaces de entenderla porque es que no estás metido en lo que es esa gestión además en un mundo internacionalizado donde lo que hagas aquí pues tiene influencia en otros países Fernando vamos a ir concluyendo ya pero hay un tema que te quería la guerra de las Malvinas España no se portó excesivamente bien quiero decir con esa abstención creo que fue una abstención que hizo España en el Consejo en una resolución de Naciones Unidas en medio de la presupuesta de Argentina que no le obligaba a nada pero sí, sí, efectivamente ahí se lavó las manos y eso ahí faltó quizás esa pasión de la solidaridad hispana que se ha dado en muchas ocasiones en los últimos 60 o 70 años y con ideas distintas no olvidemos que el propio cuando Fidel Castro estaba el bloqueo el bloqueo el franco mundo firmó el bloqueo no estuvo a favor del bloqueo y luego Fidel Castro se lo agradeció incluso además hubo una carta que se fue censurada por los castristas diciendo no hagas esto porque te van a pensar mal la carta de agradecimiento de Fidel Castro porque eso lo hizo o sea, había pues algo que estaba por encima del pragmatismo aún siendo pragmático pues dices hombre, ahí si yo quiero defender esta comunidad hispanoamericana esta comunidad de naciones pues también tengo que hacer algunos gestos sobre todo si no me comprometen de manera excesiva y en esas Malvinas una guerra que indudablemente las Malvinas eran argentinas otra cosa es que después el gobierno argentino que ya estaba bastante en decadencia pues ahí hubo muchos problemas y eso fue realmente la caída de la justicia de la justicia militar pero España ahí se lavó las manos y probablemente eso decepcionó a muchos argentinos que aunque sea si no te pedimos que mandes tropas ni nada ni que te pongas a nuestro lado en contra de la Unión Europea o en contra de la OTAN pero al menos tú eres España pues intenta mostrar algo independiente y decir pues esto no lo voy a hacer voy a votar a favor aunque solo sea por solidaridad con el idioma y por la historia común que tenemos y sobre todo en España teníamos Gibraltar lo seguimos teniendo por eso eso no es ningún apoyo a la Junta Militar ni nada España lo hizo pues presionada por la OTAN y por la todavía no estaba en la Unión Europea pero por todo el entorno europeo y por Estados Unidos y no dejaba de ser simbólico pero ese simbolismo es cierto que decepcionó porque cuando hay estos movimientos patrióticos pues también las Malvinas no era solamente del gobierno argentino o de los peronistas era todos lo sienten como tales hoy en día en las propias páginas del peronismo en las páginas web pues aparecen también el recuerdo de aquellos héroes que casi como los terroristas del 98 pues abandonados por su gobierno o por malos gobiernos pues murieron defendiendo una bandera cuando ya casi nadie creía en ella Fernando como siempre es un placer hablar contigo actualmente las relaciones hispania-argentina creo que están atravesando un buen momento aunque quizás España haya perdido la oportunidad histórica de ser el puente el representante de Hispanoamérica ¿no? ha abandonado quizás ha abandonado su obligación con Hispanoamérica y se haya voltado más con Europa no lo sé sí al pertenecer a la Unión Europea pues si quieres que no también tiene sus obligaciones y sus debes o sus defectos pues pueda ser que esa la tercera posición esa ahí evidentemente no se mantiene y por lo tanto los países de Hispanoamérica nos quedan como en segundo lugar la relación con Argentina es buena también tuvo sus problemas porque los gobiernos argentinos han sido inestables y ahora continúan viviendo esa inestabilidad ha habido expropiaciones nacionalizaciones a veces un poco violentas y además que Argentina después pasó por el corralito por una crisis económica galopante que fue la que hizo caer los gobiernos y con dual han caído casi todos los gobiernos por eso aunque el peronismo atraviesa Argentina y es imposible entender el país sin él lo que es injusto es decir que su inestabilidad se lo debe a él porque en absoluto la inestabilidad viene desde la independencia desde la independencia de España de Argentina de España hay multitud de gobiernos desde el año 30 hasta el año 42 cuando entra Perón en escena hay hasta 8 o 10 gobiernos cada uno duraba unos meses y luego posteriormente incluso ahora pues vemos que eso está en la sangre hispanoamericana y desde luego en la sangre argentina porque no se le debe a un señor que probablemente lo que hizo fue romper esa hegemonía de la izquierda marxista en cuanto a las clases trabajadoras y eso hoy lo ha roto por eso no existe un partido comunista en Argentina nada más que los montoneros cuando caen en manos de la teología de la liberación o en manos de los castristas pues es el único intento parecido pero siempre intentan dar un tono personal porque incluso los más radicales montoneros pues hablan siempre de la patria de Argentina incluso antes de crisis de fe pues van con su con su crucifijo en quien también intentan separarse un poco y no ser los típicos marxistas que están en Europa pero por eso no hay porque Perón todo eso lo ha roto lo ha roto de una manera tremenda y que con lo cual es injusto echarle la culpa a Perón no al periodismo pero si a Perón es absolutamente injusto no eso absolutamente porque no hay nada más que ver la historia de Argentina y después pues las valoraciones sobre su gobierno pues darían pie para otro programa porque hay datos económicos pues que avalan muchas de sus decisiones otras pues no porque evidente que ese populismo es cierto que él lo tenía pero también es verdad que tampoco pudo abarnar muchos más años seguidos porque fueron nueve años además en una época difícil que ahí es donde quedan todos sus mejores recuerdos y yo creo que si después hubiera vivido un poco más probablemente no hubiera pasado todas las tragedias que hubiera habido a continuación porque él con dos o tres años más hubiera podido acabar ese mandato yo creo que hubiera podido regenerar y estabilizar a Argentina y luego ya dejar el gobierno a otra persona que no hubiera sido su mujer claro eso sí fue un problema eso sí que él ahí sí no sé si solamente López de Rega pero claro uno no puede poner de vicepresidentes a sabiendas de que probablemente no acabe la legislatura pues a una persona que sabes que va a estar en manos de otro pero esos son misterios de la vida y que habría que estar ahí en su mente o en la mente de López de Rega que también es para otro programa porque además en esto como siempre yo creo que aconsejes en todos estos programas hay que intentar leer por uno mismo y sacar conclusiones por uno mismo porque hay muchos vicios en las redes sociales en los libros muchas mentiras fake news como dice Donald Trump y eso es cierto entonces hay que tratar de bucear en la auténtica historia ver varios escritos diferentes y varias fuentes y no creerse los estereotipos que hay de cada persona porque si no se creen y uno investiga por sí mismo se encontrará con grandes sorpresas con apasionantes sorpresas bueno pues yo creo muy recomendable lo insisto leer el libro de Fernando Alonso Barahona Perón o El Espíritu del Pueblo un placer un auténtico placer haber compartido estos minutos contigo y sigue pendiente el hacer una segunda parte sobre cine perfecto a todos ustedes muchísimas gracias por haber estado ahí y nosotros prometemos volver Dios mediante la próxima semana aquí a Radio Irá a 40 años y estoy en una época y estoy en una época